Bueno, con respecto a la comunicación verbal, ya como nuestro amigo Tato nos había comentado, para que haya una comunicación tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor de la información y tiene que haber un canal por el que se transmite esta comunicación. Y este canal tiene que ir entre el emisor y el receptor en el mismo lenguaje. Por ello, es muy importante que cuando nosotros interactuamos con nuestros alumnos, tengamos una comunicación verbal adecuada. Ahora, la comunicación verbal no solamente es la palabra hablada, sino también va unido a un prefijo que viene con lo que es el paralenguaje. El paralenguaje viene de un prefijo griego que significa junto a. Junto a significa que junto al lenguaje verbal van a ir asociados algunas características que tienen que ver mucho con lo que es la intención vocal. Entonces, cuando nosotros nos comuniquemos con nuestros alumnos, lo primero que tenemos que ver es lo que es la modulación de la voz, en donde hay que tener en cuenta el tono de la voz, hay que tener en cuenta el ritmo, la velocidad con que vamos a hablar, y también ello nos va a reflejar algunas interpretaciones en nuestros alumnos. Por ejemplo, nosotros si tenemos un tono que está muy elevado, que es muy alto, y le hacemos una pregunta directa a uno de nuestros estudiantes, el estudiante se puede ver amenazado. Se puede ver amenazado por una pregunta cerrada que le hagamos, aparte que se queda en un momento en blanco, y nuestro estudiante lo que hace es simplemente o no responde, o ya se limita para hacer más preguntas, o incluso dependiendo del tono, como uno lo diga, también se puede ver intimidad. Hay que tener en cuenta también cuando nosotros le realicemos la pregunta, no solamente es el tomo y el rango de la tonalidad, sino también la intensidad con que uno lo hace. ¿Por qué? Porque a veces como profesores hemos tenido en algún momento, y hemos evidenciado, algún profesor que hace un chiste, algún profesor que hace, trata de hacerse un poco el gracioso durante la clase, y a veces no todos los estudiantes lo toman en una buena forma, ese tipo de comunicación que se está teniendo durante la interacción con ellos. El tono alto o el tono bajo de la voz, también hay que modularlo. El tono alto, si es muy, muy alto, e incluso con énfasis en algunas características, uno puede intimidar a nuestro estudiante. Y el tono muy bajo, más bien que puede dar la percepción al estudiante, de que el docente, más bien, no se siente con la confianza adecuada, y más bien podría tener o caracterizar algún complejo de inferioridad, o no se siente muy acorde a los conocimientos que probablemente quiera expresar y se sienta un poco con un complejo de inferioridad. Si fuera eso, y el profesor ya sabe que tiene un tono bajo, que no va a llegar a un auditorio para todos, entonces la alternativa, como vimos en la figura anterior, es colocar algún dispositivo que le ayude para que se pueda entender en toda el aula lo que se quiere comunicar. Asimismo, hay que tener en cuenta la velocidad del discurso. En la velocidad del discurso, este tiene que ser fluido, tiene que ser mesurado, tiene que ser ni muy lento, y tampoco muy rápido, no tiene que ser variante en sí, y evitar que no sea monótono, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una velocidad de sonido sin cambio y sin variación, lo que podemos hacer en nuestros estudiantes es el clásico de que el estudiante pierde la atención, va decayendo el interés en el tema que se está presentando, e incluso nuestro estudiante podría perder el total interés en el tema que se está exponiendo. Y más bien para recuperar la atención del estudiante, para el profesor ya va a ser bien difícil. Otra cosa es el lenguaje tiene que ser inteligente, ¿no? Esta comunicación y tiene que haber un timbre de voz adecuado. También hay impedimentos al momento del habla. A veces nosotros hemos visto algún profesor que como que se aclara la garganta, todo sea antes de empezar la clase. Entonces esas más bien pueden ser señales de inseguridad por parte del docente hacia su auditorio, en este caso hacia los estudiantes. Y pueden notar de todas maneras algún grado de tensión en el docente o algún grado de incertidumbre en el mensaje. Otra comunicación verbal y que tiene mucho que ver con la paralingüística es el acento. Nosotros solamente por el acento podemos reconocer de dónde es nuestro docente. No si es extranjero o si es de acá mismo, de nuestro Perú, si es de la parte de la selva, si es de la parte de la sierra, si es de la costa, incluso por algunos agregados a nuestro lenguaje que tenemos. Si le decimos un guay, ya lo reconocemos como que es del norte del Perú y si por ahí se le sale alguna otra palabra, ya solo por el acento sabemos de dónde viene nuestro docente. No solamente nuestro docente, sino nuestro alumno. Entonces, eso lo que quiere decir es que la comunicación verbal también nos permite ver de dónde viene nuestro alumno, de dónde viene el docente y cómo va a ser la interacción cultural. Porque ya estamos hablando de diferentes etnias, culturas, incluso en la manera como se expresa uno puede ver qué nivel dentro del estrato económico podría tener por algunas cosas que se puedan ver. Pero esas cosas no nos van a hacer diferenciar entre un estudiante y todos porque todos son estudiantes y a todos tenemos que enseñarles y tratarlos con el mismo respeto que se merecen. También es muy importante durante la comunicación verbal cuando estamos interactuando con nuestros estudiantes, generar silencios. ¿Y por qué es importante? Porque el hecho de generar un silencio, bueno, recalcando algunas palabras que el doctor Moreno ayer nos decía, no solamente le va a permitir al estudiante, si está en un aula, a tomar apuntes o si le hacemos una pregunta, a pensar, sino que también el general silencio va a permitir escucharnos nosotros mismos, escuchar a nuestro estudiante y hacer que entre los mismos estudiantes en su interacción se escuchen entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque incluso cuando nosotros generamos silencio, nosotros le estamos dando una, a pesar de que nuestra comunicación es verbal, nos estamos dirigiendo a nuestros estudiantes un poco más tímidos que durante la generación de silencios, ellos tienen un lenguaje verbal hablado, pero ellos también están analizando y están procesando la comunicación o la información que nosotros le estamos dando. Entonces, de alguna manera, durante ese silencio también se permite una interacción. A través de nuestro paralenguaje, que va asociado a un lenguaje verbal, también tenemos que demostrar el entusiasmo de lo que nosotros estamos transmitiendo y el entusiasmo, pues al final, va a ser de que haya una motivación mayor por parte de nuestras estudiantes, nos va a permitir de una manera verbal y hablada, estimularlos para reconocerles sobre los logros de las actividades que está realizando y podemos promover un mayor autoaprendizaje y también un aprendizaje en vida.